A través de la obra abstracta hay muchos elementos, muchos temas que me inquietan. Más allá de lo humano es toda la parte del equilibrio, el equilibrio universal, el equilibrio que tenemos en este momento, el compromiso ante el planeta, en sus recursos, en su medio ambiente. Este cuadro, por ejemplo, que se llama biodiversidad, es el cuidado y el gran reto que tenemos en este momento como comunidad en el mundo entero, en el manejo del agua, de la tierra, de los recursos biológicos, de lo forestal, en donde es una tierra que Gaia cada vez grita más por un auxilio, por detener esta explosión sin límite.